El sábado 10 de diciembre en Navia se vivió una velada muy especial y es que desde la Asociación Cultural Amigos del Concierto se organizó un sentido homenaje al empresario Don Francisco Rodríguez, presidente de Ilas Renípico, a quien se le entregó la medalla de oro de la asociación. Momentos antes del acto procedimos a entrevistar al presidente de la Asociación Amigos del Concierto, Justo García. Conciertos como de Michel Camilo, Richard Galeano, Don Joaquín Achuca, Roara Malikian, personas que suenan en el mundo y que van a grandes auditorios. Una persona que ama la empresa, ama a Navia y que él y su hermana, dando el paso adelante en la empresa, han demostrado que la continuidad aquí en la Ociente Asturias, de una empresa tan importante como es Ilas Renípico, está asegurada. Así como al homenajeado Don Francisco Rodríguez. El público asistente poco a poco fue llenando el aforo del Teatro Fantasio, no sin antes detenerse a mostrar su cariño y agradecimiento al homenajeado en este acto. Abrió el evento Justo García con una breve y sentida presentación del homenajeado, para dar paso a continuación a la lectura del acta del jurado de la asociación Amigos del Concierto a cargo de Sofía. El momento más emotivo fue la entrega en sí de la medalla a Don Francisco Rodríguez, quien tomó la palabra para agradecer el reconocimiento y recordar algunos momentos clave de su vida y la elección de Alleo como lugar donde fundar su empresa. La segunda parte del acto contó con la inestimable compañía de los artistas Pipo Prendes, acompañado de su banda habitual, el ensamble de acordeones del Conservatorio de Occidente de Asturias, el gaitero Chuis Feito y la banda de gaitas La Reina del Truebano, quien cerró el evento. Además de este concierto, en homenaje a Francisco Rodríguez, a continuación tuvo lugar una comida en el restaurante blanco Hotel Spa de la Colorado. Gracias por ver el video.